Mira de la mente yo, vengo a dejarte algo consecuente Solamente quiero ya dejar un poquito de arena a la sociedad Bueno compis compas que vengo a hacerle yo al rap Siempre metiéndole conciencia, mira ya ni fama ni dinero Llegándole a pegar, como he llegado a renombrar Prefiero ser rapero que tombo de la ciudad Con mi gente que me pongo a rapear y ganar Porque eso me hace ver la manera de progresar Para llegar a coronar Gracias